Habitantes de Elegido, el recuerdo de Gómez Palacio bloquearon la carretera a Gregorio García, piden a la empresa Ferromex construir la carretera alterna a las vías del tren después de un accidente ocurrido en mayo del año pasado. ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! Habitantes de Elegido, el recuerdo, se manifestaron en la carretera Gómez Palacio-Gregorio García para exigir al gobierno municipal y a los directivos de la empresa Ferromex que cumplan con la construcción de la carretera en el sector. Fue en el mes de mayo, cuando luego de un accidente fatal en el pasacaminos principal de Elegido, la empresa decidió cerrar el paso. A cambio, prometió construir una carretera paralela a las vías del tren para que los habitantes de la comunidad pudieran entrar a Elegido. A siete meses de esa promesa, todavía no se cumple. Porque pasan por las calles y pues la gente tiene que hacer bordos para que no pasen recio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es que nos den una respuesta favorable a la carretera. Los inconformes mencionaron que es muy incómodo pasar por el camino que se encuentra lleno de tierra que además de dañar los automóviles, afecta a los habitantes de las casas que se ubican en las faldas de la vía del tren. Hace poco pasó un accidente, inclusive pasó un accidente y se vino la Cruz Roja, dio vuelta hasta allá, hasta el pasacamino aquel, anduvo aquí en todo el rancho a vuelta y vuelta. En lo que llegó a la salida de la secundaria, que no está lejos, se murió la persona. ¿Por qué? Porque está tapado el pasacamino. No nos lo quieren abrir. Ya dicen de plano que no. La carretera vino, vinieron los ingenieros, nos trajeron el coroquis y nos dieron la pastillita de cálmate. O mañana pasado vienen a hacer la carretera. Aquí no hay ningún problema porque no quieren quitar, porque no, no. Aquí ya la carretera está hecha. Nada más que es cuestión de que ellos vengan y no la hagan, porque ellos así prometieron. Simplemente los proveedores no entran porque también a veces no encontramos leche, porque el de la... no se le hace muy lejos por donde entran. Los taxis nos están cobrando 90 pesos. Y ya no quieren entrar, cuando hace mucha tierra ya no quieren entrar por el tierregal, ni el lodo, ni el lodo. ¿Por qué? Porque hay mucho lodo. Ante esta situación, exigieron a las autoridades municipales de Gómez Palacio su pronta intervención, pues aseguran que en las campañas electorales les prometieron poner presión para la construcción de la carretera. Es importante mencionar que cada vez que llueve es imposible para los vehículos transitar por esta vía, ya que la tierra se convierte en lodo que en la mayoría de los casos atasca a los vehículos. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Edna Juárez.